Niño precioso Duerme tranquilo Duerme entre tanto Eleva el canto Mi humildedor Duerme chiquitito Que hoy hace frío Duerme chiquitito Nunca te dejare Niño precioso Más que diamantes Mi sueño niño Dio su amor Duerme tranquilo Duerme entre tanto Oh si fina linda Nunca te dejare Duerme chiquitito Duerme chiquitito Duerme chiquitito